Hola amigos de youtube, aquí en TheWoolySmith, hoy vamos a ver como conectar nuestra PS Vita, sistema PS Vita a nuestra consola, a nuestro ordenador, en este caso MAT Y bien, hay que descargar un programa, más que nada hacemos el vídeo por esto, y bueno, vamos a comenzar con este vídeo Hola amigos de youtube, aquí en TheWoolySmith, hoy os vamos a enseñar, como dije antes ya, a conectar nuestro sistema PS Vita al ordenador Es fácil, pero hay que descargar un programa de internet, y bien, vamos a empezar descargando el programa Como vemos, estamos en Google y escribimos, muy importante, gestor de contenidos PS Vita Y os aparecerá la página oficial de Sony, de Playstation, y desde ahí la descargáis, bien Como podemos ver, aquí tenemos el link, le damos Y bien, aquí nos aparece, descargar la versión más reciente, OS, Muntile Leon, y luego otro sistema operativo de Mac OS Y luego aquí, en pequeñito, debajo de estas dos, nos aparece, descargar para Windows Los que tengáis Windows, lo descargáis para Windows, y los de Mac, en este caso como yo, para Mac Bien, le damos a descargar a nuestra versión de Mac Y bien, se nos aparecería aquí en descargas, si tenéis un Mac es aquí Y bueno, y si no, Windows es el de, el de, las descargas de, de Windows Y bien, le damos a abrir, le damos a aceptar Y bueno, le damos a continuar Ahí le damos a continuar, continuar Aceptamos Bueno, continuar Y ahora nos manda que cerremos el gestor de contenido Y bien, ya estaría instalado Bien, este programa no lo necesitamos para nada Ya que Todo lo que queramos meter a nuestra PS Vita O sacar hacia el ordenador No vamos a necesitar andar con este programa Ya que Lo único que tenemos que andar es con la PS Vita Bien Vamos a encender nuestra PS Vita Y aquí Aquí nos vamos a ir a gestor de contenido Aquí Este icono No sé si lo ven Aquí nos vamos Le damos a iniciar Y bien Está conectando nuestro ordenador Eso sí, tenemos que instalar el programa Y si no lo tenéis instalado Os pondrá Si no tiene El gestor de contenido en su ordenador Te pondrá a instalar El gestor de contenido en tu ordenador Y le daréis ahí Y también os lo instala Bien Aquí como vemos Tenemos nuestro MacBook Pro Y luego aquí debajo PC Sistema PS Vita Y bueno Si queréis meter alguna cosa Del ordenador A la PS Vita Le dais aquí Y aquí tenéis para meter Foto, música, etcétera, etcétera Hasta aplicaciones Que pueden ser Juegos de la PS Vita De la PSP De Playstation 1 Playstation Mobile Y luego podéis Hacer la viceversa Es decir Meter Cosas de la PS Vita Al ordenador Aquí lo tenemos De sistema PS Vita Al ordenador Y bien Queréis meter cosas Pues ahí le dais Y bien Esto es muy simple Es muy fácil Como podéis ver Simplemente tenéis que ver el vídeo Un par de veces Darle a like Suscribiros Y que Hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!